Imagina un animal que ha surcado los océanos desde antes de que existieran los humanos, los mamíferos modernos e incluso después de que los dinosaurios desaparecieran. Sí, hablamos de las tortugas marinas, auténticas viajeras del tiempo que llevan más de 100 millones de años nadando nuestros mares. Hoy vamos a descubrir 10 datos sorprendentes que te harán admirarlas aún más. Las tortugas marinas son verdaderas supervivientes prehistóricas. Han visto transformarse los océanos y aún así siguen existiendo desde hace más de 110 a 150 millones de años. En otras palabras, convivieron con los dinosaurios y lograron superar todas las extinciones masivas desde entonces. Además, su orientación es impresionante. Las hembras adultas, tras viajar miles de kilómetros, son capaces de regresar a la misma playa donde nacieron para poner sus huevos. Los científicos creen que usen el campo magnético de la Tierra como una brújula natural, un GPS biológico que las guía con una precisión asombrosa. Las tortugas marinas tienen una boca muy especial. No tienen dientes. En su lugar, poseen un pico queratinoso, parecido al de las aves, diseñado según su dieta. Algunas lo usan para cortar algas o pastos marinos y otras para atrapar medusas o crustáceos. Y a pesar de su apariencia tranquila, bajo el agua, son nadadoras ágiles y poderosas. Gracias al movimiento rítmico de sus aletas, algunas especias pueden alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, desplazándose con una elegancia que casi parece coreografiada impulsándose con sus aletas, como si fueran alas. A diferencia de los peces, no flotan por una vejiga natatoria. En su lugar, usan sus pulmones para atrapar aire, lo que les permite flotar o sumergirse, controlando la cantidad que retienen. Un sistema simple, pero muy eficiente. Entre todas las especies, una destaca por su tamaño monumental, la tortuga laud. Este gigante marino puede medir casi dos metros de largo y pesar cerca de una tonelada. Además, su caparazón no es duro como el de otras tortugas, sino más flexible y cubierto de una piel gruesa parecida al cuero. Y si alguna vez te has preguntado cuánto tiempo pueden estar bajo el agua, la respuesta es sorprendente. Cuando están relajadas o durmiendo, algunas tortugas pueden aguantar la respiración hasta 7 horas, reduciendo su ritmo cardíaco para ahorrar oxígeno. Desde el primer momento de vida, las tortugas marinas se enfrentan un desafío extraordinario. Las crías emergen solas del nido y deben recorrer la playa hasta el mar, guiadas únicamente por la luz natural reflejada en el horizonte. Es una carrera contra el tiempo y los depredadores, y solo una mínima parte logra sobrevivir a ese primer viaje. Y si hablamos de longevidad, pocas especies la superan. Muchas tortugas marinas viven más de 50 años, y algunas tortugas laúd podrían vivir hasta 90 años, convirtiéndose en verdaderos testigos de la historia del océano. En los viajes, pocas especies pueden competir con ellas. Algunas tortugas migran miles de kilómetros entre sus zonas de anidación y alimentación. El récord lo tiene una tortuga laúd. Recorrió más de 20.900 kilómetros en menos de dos años. Un viaje épico alrededor del Pacífico. Las tortugas marinas son sin duda un símbolo de resistencia y sabiduría natural. Han sobrevivido a los más grandes cambios de la Tierra y todavía bellece nuestros océanos. Cuidarla significa proteger un linaje que ha estado aquí mucho antes que nosotros, y que merece seguir nadando libre por millones de años más. ¡Gracias!